Gracias, gracias. ¿Dónde está la gente del Ministerio de Economía? No se oye, no se oye, no se oye. ¿Dónde está la gente del Ministerio de Economía? Si te siento orgulloso de ser del Ministerio de Economía, ¡tírame un grito! Vamos a dar un aplauso al ministro que se sienta, un aplauso. Nosotros somos los hermanos Suárez, Grupo Suárez. Estamos hoy compartiendo tarima con los hermanos Rosario. De hermanos a hermanos. Así que vengan a bailar, por favor, vengan todo el mundo a bailar para acá, a pasarla bien, porque esta es tu fiesta. ¡Díselo! Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Aquello no he comido nada fino, que no sé un cantador de vino. Solo sé que tú te vuelves loca conmigo. ¡Ay, yo no sé! Comer en la mesa, tocar tus exigencias. No sé qué se siente, comparte una llumeta. No sé ni la marca, tu jean y tu cartera. Ni de fin de labios como usas cuando me ves. No sé si el avión es blanco colorado. No sé cuándo el vino está liviano, está pesado. No conozco, no fa, por nada yo voy a pasar. No sé cuándo el vino está liviano, está pesado. Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Aunque yo no he comido nada fino, que no sé un cantador de vino. Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Aunque yo no he comido nada fino, que no sé un cantador de vino. Solo se te toque, tú le ves loca, conmigo Ay, yo no sé, lo que son tus celos De imponerme una corobana No como con cubierto, solo como con cruzón Soy dominicano, con, 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 con cara Pero se aprendí a saber, como se ha Ay, ay, ay Yo solo sé que tú, tú le ves loca, conmigo No como con cubierto, solo como con cruzón Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Porque yo no he comido nada de mí Yo no soy encajador de vino Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo ¡Aplausos, Pli! ¡Levante la mano al que le gusta! ¡Los merengue, los ochenta! ¡El merengue, los ochenta! ¡Levante la mano al que se siente orgulloso de los merengue, los ochenta! ¡El merengue que nunca morirá! ¡Los merengue, los ochenta! ¡Los merengue, los ochenta! ¡Los merengue, los ochenta! ¡Los merengue, los ochenta!